Éxodo capítulo 33, versículos 1 al 3. El contexto de estos versículos es el pueblo desobedeciendo a Dios. Dios les había dado mandamientos por medio de Moisés en Éxodo capítulo 20. Y uno de los mandamientos del Señor fue que no se hicieran imagen ni ninguna semejanza de lo que estaba arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Y el Señor le dijo, no las honrarás, ni las adorarás, ni te inclinarás a ellas. Y el Señor le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Pues de pronto el Señor llama a Moisés al monte Sinaí, donde iba a estar tiempo, tiempo, tiempo con él. Tiempo ahí de Moisés en su presencia. El Señor dándole los mandamientos en tablas de piedra, escritos por el dedo de Dios. Moisés tarda 40 días, 40 noches en la presencia del Señor. El pueblo se empieza a inquietar. Y dicen, Moisés, el que nos liberó de Egipto, ahora ya no está con nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? De pronto le dijeron a Aarón, haznos dioses que los adoremos, para que nos lleven a la tierra prometida. Cuando eso sucede, hicieron un becerro de oro. Las alhajas, todo lo que ellos habían despojado a los egipcios, el oro, la plata, y todo lo que Dios les había entregado para rendirle adoración a él, lo estaban invirtiendo en un becerro de oro. E hicieron una gran fiesta. Dios le dice a Moisés, Moisés baja del monte, porque el pueblo se ha corrompido. Cuando Moisés llega, ve el espectáculo, la gente danzando alrededor del becerro, dice la Biblia, que quebró las tablas de piedra, se dio una enojadita el hermano. Y bueno, acto seguido, Dios dice, este pueblo está mal. O sea, muy pronto se olvidaron de mis leyes, muy pronto desobedecieron. Y entonces el Señor les da una advertencia, ahí en Éxodo capítulo 33, versículo 1 al 3, el Señor toma una posición y dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo, al jebuceo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré, escuche esto, pero yo no subiré en medio de ti. Dijo, ya no quiero estar con ustedes, no quiero estar con ustedes, no me es grato estar con ustedes. Además, corro el riesgo de que yo me moleste con ustedes y los destruya en el camino. Ahí dice, en el versículo que estamos leyendo, en el versículo 3, yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo duro, te dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Ahora, ¿cuál fue la respuesta inmediata del pueblo? Y oyendo el pueblo esta mala noticia, ¿qué hicieron? Vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Ellos entendían que para llegar a la tierra que Dios les había prometido era necesaria su presencia. Y yo quiero decirle a cada uno de los que estamos aquí, para cumplir el propósito y poder llegar al objetivo que nos hemos trazado en Cristo Jesús y llegar al destino que tenemos en Cristo, necesitamos su presencia. ¿Cuántos estamos conscientes de que necesitamos la presencia del Señor? Moisés empieza a orar con el Señor y convence a Dios de ir con Él. Mire las palabras de Moisés, capítulo 33, versículos 13 al 15. Ahora pues, le dice Moisés, si haya hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Por qué Moisés? ¿Por qué el pueblo se pone triste cuando dice Dios, no voy con ustedes? ¿Por qué Moisés dice, Señor, si tú no vas conmigo, no quiero seguir? Porque estaban conscientes de su presencia, de la necesidad de su presencia. Yo quiero decirle que cada uno de nosotros necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Jesucristo dijo que separados de Él, nada podemos hacer. Ahora, en la presencia de Dios hay seguridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan de ese canto que cantamos? Debajo de la nube hay sanidad. Debajo de la nube hay prosperidad. Debajo de la nube hay seguridad. Debajo de la nube, la nube de Jehová. ¿Verdad? Ahí hay bendición. El salmista lo dijo en el Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Yo quiero preguntarte hoy, esta mañana. En todo el tiempo que has estado desde que llegaste, ¿consideras una delicia la presencia de Dios? ¿O ya quieres que se acabe? En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuántos están gozosos? A ver, dígale que está a su lado. Avísale a tu cara que andas contento. Dile por favor a tu cara que andas gozoso. Amén. Porque en la presencia del Señor hay ¿qué? Plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Hace unos años, yo creo, compartimos una predicación, un sermón acerca de los beneficios de la nube. De hecho, después hicimos estudio para los grupos de fe y sin duda tiene poquito que lo acaba de escuchar. Y decíamos que esa nube de día, esa columna de fuego de noche que acompañó al pueblo de Israel en el desierto les traía beneficios como guía, como luz, confort, avance, protección, provisión sobrenatural, conservación sobrenatural. Hermano, no se envejecían, sus vestidos no se envejecían. Y hace poquito yo estaba escuchando a un predicador y yo creo que tiene razón. Dice, aquellos que están bajo la nube del Señor se van a ver jóvenes. Así es de que si ves uno que ya está muy amolado, dile, métete a la nube, hermano. Pero yo creo que la presencia, mire, si el calzado no se envejecía, si la ropa no se envejecía, pues yo creo que ellos tampoco. Porque debajo de la nube del Señor, amén, hay seguridad, hay protección, hay paz, hay gozo, amén. Hermana, usted no necesita votos, usted necesita la nube. Amén. Sí, porque Dios, dice la Biblia, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Había conservación sobrenatural, bondad de Dios, bendición de Dios. Diga conmigo, necesito su presencia. Si estamos conscientes este día que necesitamos su presencia, ¿verdad? Y diga conmigo, ¿por qué hay bendición en su presencia? Ahora, todos tenemos la oportunidad de tener un encuentro con la presencia de Dios. Todos, 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 todos. Pobres, ricos, sabios, ignorantes, inteligentes, menos inteligentes. Pero todos tenemos la oportunidad de tener un encuentro con la presencia de Dios. De hecho, Jesucristo no ha regresado todavía porque Él está esperando que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y Jesucristo dijo ahí mismo en Mateo, en Mateo 24, que será predicado el Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, Jesucristo no va a venir hasta que todo mundo tenga una oportunidad de encontrarse con la presencia de Dios. Ahora, cada vez que nos reunimos como iglesia, tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesucristo. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Él está aquí, amén. No lo vemos, no lo palpamos, pero Él prometió que estaría con nosotros y estamos expuestos a su presencia. Dios habita, dice la Biblia, en medio de las alabanzas de su pueblo. Y yo no sé si usted disfrutó este tiempo de adoración y de alabanza, pero Dios estaba presente porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Eso lo dice el Salmo 22, versículo 3. Pero también Mateo 18, versículo 20, dice porque donde están dos o tres, gloria a Dios que aquí somos un montón, amén, reunidos o congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Dile al que está a tu lado, Él está aquí, amén, porque estamos reunidos en el nombre del Señor, amén. Y Abacú, capítulo 2, versículo 20, dice Mas Jehová está en su santo templo. La pregunta es, ¿cómo sales de aquí? Si Dios está aquí, si su presencia está aquí, tienes que salir bien de aquí. Ahora, hago una pregunta, ¿será que toda persona que se encuentra con Jesús suplirá esa necesidad de Dios y obtendrá los beneficios que garantiza su presencia? Lo voy a repetir, antes de contestar, piénselo. ¿Será que toda persona, algunos ya vieron la primera reunión y no van a caer en la trampa que les estoy poniendo? Pero, ¿será que toda persona que se encuentra con Jesús suplirá esa necesidad de Dios y obtendrá los beneficios que garantiza su presencia? Pues no. Por eso les dije, los que ya habían visto la reunión primera no dijeron amén. Ustedes, hermanos, que dijeron amén, como quiera Dios se los toma en cuenta. Pues no. Yo veo en la Biblia que mucha gente se encontró con Jesús y no cambió. Aleluya. Ahora, escuche, el amén yo sé por dónde va, el amén es porque estamos seguros que todo aquel que llega a Jesús, Él tiene el poder para transformarlo. Y por eso estamos seguros que todo el que llega puede ser transformado. Pero no todos son transformados. Porque no solo depende de lo que Él haga, depende de lo que nosotros estemos dispuestos a que Él haga. Es por eso que digo que no todo mundo, que se encuentra con Jesucristo, tiene esa garantía de suplir la necesidad de su presencia y obtener los beneficios que ésta trae consigo. Encontramos muchos ejemplos en la Biblia. Yo veo en la Biblia que no todos los que se encontraron con Jesús suplieron esa necesidad y gozaron de sus beneficios. Y fue por sus actitudes. Fue por sus equivocadas reacciones. Y la forma en que nosotros reaccionamos delante de su presencia y nuestra actitud ante ella determinará si salimos diferentes de ella o salimos peor. Porque hubo gente que salió peor y no por culpa de Cristo. Y no porque Cristo no tuviera el poder para cambiarlos. Y no porque Cristo no haya querido hacer algo con ellos sino simplemente porque tuvieron reacciones equivocadas. Por ejemplo, hubo gente como el joven rico que Jesús le da un mensaje y sale de su presencia todo triste. ¿Recuerdan la historia? Llega el joven rico con Jesús ahí en Mateo 19 y dice la palabra de Dios que le pregunta, le dice, maestro bueno, vaya, llegó en buena onda, ¿verdad que sí? ¿Maestro? Bueno. Pero no solamente dijo maestro bueno, el joven rico se postró. Ahora, un judío no se postraba ante una persona que no reconociera que era Dios. Pues este hombre lo reconoció como Dios porque se postró ante él. Y le dice maestro bueno, y luego le hace la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, le dijo, los mandamientos conocen. Estaba teniendo un encuentro con Jesús, ¿sí o no? Y el Señor le dice, los mandamientos conoces. No, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio y todo lo que usted sabe. Y entonces el joven dijo, yo todo lo he guardado desde mi juventud. Yo fui a Sky Kids. ¿Verdad? Yo estuve ahí con los hermanos. Y entonces el Señor le dijo, pero solo una cosa te falta. Anda, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y hallarás tesoros en los cielos. Y mire lo que dice el versículo 22, pónganlo por favor. Dice, oyendo el joven esta palabra, se regocijó y fue e hizo lo que Cristo le dijo que hiciera y dijo como en la fe, ¡Amén! Dijo eso. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y hay gente que en este lugar se ha encontrado con Jesús pero ha salido triste. En lugar de salir transformado, renovado, cambiado. Porque a veces las demandas de Jesús te ponen triste. Y yo quiero decirte que si tú eres una persona que anhela su presencia, prepárate porque habrá ocasiones en que su presencia no siempre se va a sentir bonito. y la chiripiorca todo lo que da. Y escalofríos. ¿Sí? Y unción. Y gozo. No. A veces Dios te va a confrontar y te va a decir esto no está bien y te vas a poner triste. Pero tú decides si sales triste de aquí o le dices, Señor, aquí me arrepiento, entrego lo que yo tenga que entregar y me salgo danzando de alegría y de gozo porque yo he estado en tu presencia. Amén. Amén. Mire, hubo gente, mire, hubo gente, mire, que no se, se encontró con Jesús y ellos no se alejaron de Jesús. Jesús se alejó de ellos. Que Dios nos libre de eso, ¿no cree usted? Jesús se retiró, dijo, no, ahí lo dimos, raza. No, no dijo así. Dijo, con esto no puedo. Ahí en Mateo capítulo 21 versículo 15 dice, pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía. Eso sucedió cuando Jesús sentó al templo después de la, de entrar triunfantemente a Jerusalén. Dice, y a los muchachos aclamando en el templo, regresa, 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 ahí está. Pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Osana al hijo de David. Mire, se encontraron con Jesús pero se indignaron. Porque no siempre la presencia de Dios te va a hacer sentir bien. Porque la presencia de Dios te va a descubrir tu mal. Y cuando nos damos cuenta que estamos mal, nos vamos a sentir mal. Dile al que está a tu lado, si hace rato que no te sientes mal, a lo mejor ya estás en el cielo. Porque la presencia de Dios de pronto puede provocar un malestar. Dice que se indignaron. Y luego le dijeron a Jesús, su reacción fue equivocada, Mateo 21, 16, ahí el versículo siguiente. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y los que maman, perfeccionaste la alabanza y mire lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Póngale el 17. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. ¿De cuántos el Señor se ha tenido que ir? Necesitamos su presencia. Una de las cosas que David sentía que había perdido por haber pecado no era tanto la reputación que él tenía, aunque era importante. No era tanto que podía perder la familia que él tenía o que los hijos les fuera mal. No, él nunca le dijo, Señor, pues yo pequé, ayúdame a no perder el reino, porque pues ya pequé, pero ayúdame a no perder el reino, ayúdame a que mi familia no se me desintegre, ayúdame a que mis hijos no tengan mal concepto de mí. ¿Sabes lo que David le decía? Señor, no me apartes de delante de ti y no te alejes, no quites de mí tu santo espíritu. Porque cuando Dios, si Dios quita su espíritu de nosotros, nos pasa lo que a Gedeón. Gedeón venía el espíritu de Jehová y él con sus manos levantaba las puertas enormes de una ciudad. Pero cuando el espíritu del Señor se iba, él era más vulnerable como cualquier otro hombre. ¿Están conmigo? Entonces necesitamos la presencia de Dios, pero a veces nuestras reacciones pueden, en lugar de provocar su deleite, pueden provocar su alejamiento. Mire, había gente que se enojaba, se airaba en su contra, se encontraban con Jesús, pero ¿de qué le servía? Se airaban. Mateo 21, 45 y 46, oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. y Lucas 11, 53, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle, apretarle, a presionarle en gran manera y a provocar que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle de qué servía encontrarse con Jesús si al final lo que querían era matarlo. Murmuraban con Jesús. mire, hubo gente que se maravillaba de las cosas que hacía Jesús pero no cambiaba. No había una transformación en sus vidas. Quiero que vean Mateo 22, 21 y 22. Le preguntan a Jesús, él decidió dar tributo a César o no y Jesús dijo traigan una moneda y entonces le dice a ver ¿de quién es esta cara? Pues de César y le dijo pues dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mire lo que dice oyando esto se maravillaron y de ahí en adelante le siguieron para toda la vida. ¿No dice así? y dejándole se fueron. ¿De qué les sirvía maravillarse si al final se alejaban de la presencia de Jesús? ¿Están conmigo? Oímos testimonios como estos que nos maravillan pero la pregunta es ¿estás en la presencia de Dios? ¿O nos alejamos de la presencia de Dios como lo hacía esta gente? Mucha gente se acercaba a Jesús pero no tenía fe en Él. De ello lo acusaban de echar fuera a los demonios por un espíritu inmundo. Decían demonio tiene. Hermano ¿de qué sirve encontrarse con Jesús? Si al final dices pues es el demonio el que lo usa. ¿Están conmigo? Por eso les repito lo que dije al principio. ¿Será que encontrarnos con Jesús garantiza esa bendición de su presencia y esa transformación ese cambio de vida ese suplir la necesidad la garantiza siempre y cuando nosotros tengamos la actitud correcta. Ellos no tenían muchos de ellos no tenían fe en Jesús es más desconfiaban de Jesús Marcos 3.22 los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Bersebúl y que por el príncipe de los demonios se echaba fuera de los demonios impresionante se encontraron con Jesús en una ocasión mucha gente escuche llegaron con Jesús pero dice la Biblia que Jesús no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos se encontraron con Jesús tuvieron el encuentro con Jesús Jesús va a su tierra estaba su familia estaban la gente que lo conocía pero no creían en él y a pesar de que él estaba presente a pesar de que tenían un encuentro con él y a pesar de que habían oído todos los milagros que hacía pues en esa tierra de donde él era no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos eso lo encontramos en Marcos capítulo 6 versículos 5 y 6 pero encontramos también gente que se molestaba ante sus demandas se encontraron con Jesús pero al molestarse por sus demandas se alejaban de Jesús no permanecían en él Juan 6 66 al 68 desde entonces muchos de sus discípulos muchos de sus ¿qué? ¿eran creyentes o eran discípulos? ¿eran simpatizantes o eran discípulos? ¿eran asistentes a las reuniones de Jesús o eran discípulos? pues desde entonces muchos de sus discípulos ¿qué hicieron? y ya no andaban con él ¿de qué le sirvió el encuentro en su presencia? y Jesús le dijo a los doce ¿queréis acaso iros también vosotros? y le respondió Simón Pedro ¿qué le respondió Simón Pedro? Señor ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? mire Simón aprovechó la bendición de su presencia Simón aprovechó suplir la necesidad de su presencia pero los religiosos ¿qué sucedió con ellos? se fueron porque sus demandas les eran molestas pero la pregunta entonces es ¿cómo reaccionar correctamente cuando nosotros nos encontramos con Jesús? de tal manera que efectivamente ese encuentro nos supla esa necesidad de Él además que podamos obtener los beneficios de su presencia yo quiero darle así rápidamente algunas reacciones correctas ¿a alguien le interesa saber cómo reaccionar? amén correctamente ante la presencia de Dios ¿qué dice el salmista en el Salmo 100? cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra servid a Jehová con alegría venid ante su presencia todos modorros todos todos cansados todos indiferentes venid ante su presencia con regocijo el salmista también dijo entrad por sus puertas después de bronquearte con el del estacionamiento aleluya entrad por sus puertas después de darle un pujón alujer dice eso entrad por sus puertas después ya no digo más cosas no dice entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza y es como Dios quiere encontrarse contigo con un espíritu agradecido con un espíritu adorador con un espíritu que le exalta con todo su corazón ahora la forma en que nosotros venimos a su presencia es lo que puede garantizar que su presencia suple esa necesidad que tenemos y que además podamos recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros amén el salmista decía que en la casa del señor él envía bendición y vida eterna y tú no puedes salir de aquí sin bendición y vida eterna y diga conmigo me rehúso a salir de aquí sin bendición y vida eterna esa debe ser la posición que nosotros tenemos al entrar a su presencia pero hay gente diga conmigo en las otras reuniones y no en la fe centro en otras de las fes que hay por ahí hay gente que no saca provecho de su presencia porque ha perdido la conciencia de ante quien está en una reunión como esta quien tiene conciencia de su presencia se mete a la adoración se mete a la alabanza no anda checando ya llegó esto ya llegó aquel ay fulano mira lo brinque y brinque así fuera si lo vi lo vi lo vi que te importa si tú si tú si tú estás aprovechando su presencia y la actitud con la que nosotros llegamos a su presencia es la que va a determinar que tan bendecidos salimos de ahí hay una palabra que debes cuidarte de ella se llama familiaridad familiaridad ante la presencia de Dios la familiaridad entre las personas es cuando se excede de confianza cuando cuando ya no no se respeta la gente es que han caído en familiaridad por eso Cristo no hizo muchos milagros ahí porque estaban familiarizados con su presencia que puede hacer este yo lo vi jugar yo lo vi hacer esto yo lo vi hacer a poco ahora sana a poco ahora en libertad y no creían en él porque estaban familiarizados y una de las cosas que puede estorbarnos para que nosotros podamos disfrutar de su presencia llenar esa necesidad que tenemos de su presencia es primeramente estar conscientes de ella decirle Señor de tu presencia no me quiero alejar estoy consciente que separado de ti nada puedo hacer y que cuando estoy en su presencia honro su presencia y no me familiarizo con ella familiarizarse es tomar livianamente su presencia porque yo les pregunto de pronto a ustedes hermanos el Señor está aquí tú lo crees amén y texte y texte o sea tú no tienes conciencia de su presencia porque tú no textearías enfrente del presidente de la república mexicana si estuvieras hablando con él pero uno mayor que el presidente de la república mexicana está aquí y es nuestro padre celestial amén pero pero que es lo que pasa nos familiarizamos que al cabo el Señor aguanta la familiaridad te lleva a menospreciar el ambiente de unción que hay yo quiero decirte aquí hay un ambiente de unción impresionante lo hace Dios por su gracia y su misericordia una persona que se familiariza con su presencia dice ay pues pues no sentí nada ay pues el pastor se aventó el mismo chiste que la vez pasada ay los cantos de la manzana como que estuvieron muy aguados ahora otros dicen no me gustaron pues si no eran para ti compadrito porque son para Dios ahora pero la persona que se familiariza con su presencia es más no se acuerda saliendo de aquí de que se trató el mensaje se acuerda de todo todas las fallas todas las broncas la gente fea que llegó la gente guapa que llegó se acuerdan de todo pero usted pregúntele en una hora de que trató el sermón que trató porque Moisés andaba en el monte agarró monte Moisés si me explico no te familiarices con su presencia no hay más nada más hermoso que estar en su presencia es más es más ahí te va perdónenme pero tengo que soltarla si no me se me hincha el estómago hermano tú nunca le llegarías tarde a una persona importante pero a Dios si le llegas tarde eres cansado no es cierto no es cierto pero porque porque nos nos familiarizamos con su con su presencia cuando debe ser algo fresco y nuevo para ti una de las cosas que nosotros hacemos todos los domingos yo cito a los de la alabanza y algunos líderes de ministerios muy temprano muy temprano tenemos una media hora de oración antes de la primera reunión de las 8 y estamos orando con el grupo de alabanza ellos llegan desde las 6 y media de la mañana para prepararse y obtener el tiempo de oración y nuestra petición es señor que este domingo no sea igual que el domingo pasado que este domingo haya una gloria mayor una unción mayor una presencia mayor una manifestación mayor de tu presencia en este lugar y es nuestra oración porque yo me rehúso a que este domingo sea igual que el pasado porque yo encuentro en la biblia que dios hace cosas nuevas todos los días y que nuevas son cada mañana sus misericordias entonces quiero decirte que si tú no sales mejor de aquí que como llegaste no fue culpa de jesús ni del pastor tampoco es porque no estamos teniendo la actitud correcta y te voy a decir así 50 mil cosas de como no familiarizarte con su presencia y como reaccionar correctamente en 5 minutos con 14 segundos creen que dios puede hacer un milagro el día de hoy los que están conscientes de su presencia si los demás no creen amén aleluya diga conmigo expectación es necesaria si tú quieres que esa presencia te llene obtener esos beneficios de su presencia hay que venir con un corazón o hay que entrar a su presencia aquí o en cualquier lado con un corazón expectante ¿cuántos recuerdan la historia de saqueo en lucas 19.9? no voy a leer el pasaje porque ya se me fue el tiempo pero ¿cuántos recuerdan? dice que saqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó saqueo era un publicano era rico era de clase social fifí era de dinero el hombre pero él tenía una expectación él había oído hablar de Jesús dijo yo quiero conocer a Jesús y supo que iba a pasar por donde él estaba dijo ya la hice va a pasar Jesús por aquí pero cuando empieza a ver el montonal de gente hermano y él era tamaulipeco porque era tan pequeño ok la chaparrito y empezó a ver a ver el montón de gente que estaba alrededor de Jesús dijo ¿qué pasó? yo tengo la expectación de ver a Jesús ¿cómo voy a ver a Jesús? ¿cómo voy a Jesús? y ahí va el hombre hermano con toda su clase social con todo su orgullo con toda su su grandeza como persona ante los ojos de los demás y dice ¿dónde me trepudo? hermano ve un árbol un árbol tú no quieres ni dar un grito de júbilo menos te vas a subir a un árbol tú no quieres ni aplaudir las manos menos te vas a subir a un árbol ¿no? tú no quieres decir una aleluya gloria a Dios menos te vas a subir no quieres levantar levanten las manos y las levantas así da un grito de júbilo ¡ah! ¡no! menos te vas a subir a un árbol pero la expectación de conocer a Jesús y el deseo de su presencia lo hizo treparse en el árbol y a mí me gusta el sentido del humor de Jesús porque a lo mejor si yo hubiese de Jesús hubiera mandado al hermano Pedro y le hubiera dicho Pedro ve y dile que se baje que ahorita voy ¡no! Jesús le dice enfrente de todos ¡saqueo! ¡dójate de ahí! ¡ay señor! me pescaste ¿por qué hoy es necesario que esté en tu casa? y cuando la presencia de Dios llegó a la casa de saqueo toda su casa fue transformada él fue salvo Jesús dijo ¡ay la salvación! ¡ha llegado a esta casa porque él es un hijo de Abraham! ¡aleluya! Dios está buscando gente así que tenga expectación por su presencia que honre su presencia que reverencie su presencia que valore su presencia porque él está aquí y cuando él está aquí va a haber milagros sanidades maravillas prodigios mucha gente anda buscando show en la iglesia y no la presencia de Dios están buscando show les atrae el show y entre más show se haga ¡ay! aquí está la presencia de Dios no es el show es su presencia ahora yo no digo yo quiero aclarar no estoy diciendo que no haya manifestaciones del espíritu yo creo en ellas pero la gente busca el show pero yo estoy seguro que en este día mientras gente estaba adorando estaba el espíritu de Dios sanando consolando libertando fortaleciendo y tú no vas a salir de aquí como llegaste porque has tenido el encuentro con la presencia de Dios ¿sabe que una de las cosas que menos quiero hacer yo es poner mis manos aunque es bíblico y es una orden Jesús dijo pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán pero ¿sabe? yo le digo Dios es que qué peligro cuando la gente busca mis manos no son mis manos eres tú es tu presencia la que sana hay gente que busca las manos de los hombres cuando debemos buscar las manos del Señor y ¿sabe? a mí me gusta más que en lugar de forzar y decir vamos a hacer ciertas cosas para que sucedan las cosas me gusta observar como Jesús las hace sin la intervención de nosotros ahora yo sé que hay tiempos en que tenemos que intervenir porque para eso nos tiene aquí en la tierra pero que mejor es cuando tú ves al Señor haciendo maravillas y milagros amén diga conmigo expectación expectación es necesaria segundo obediencia es clave amén encontramos en Lucas 5 10 al 11 y en Lucas 5 27 y 28 cuando Dios llamó a Pedro y llamó a Leví no lo voy a leer pero ahí lo busca dice que después de haber pescado después del milagro de los peces el Señor le dice Pedro de hoy en adelante serás pescador de hombres y dice el versículo 11 del capítulo 5 y cuando trajeron a la tierra las barcas dejándolo todo le siguieron si está ahí ahí está cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron diga conmigo obediencia si tú quieres salir de la presencia de Dios transformado es obediencia ellos no dijeron Señor pues fíjate que esto esto saco para mi gente y fíjate que Señor que es el sustento y como voy a llevar comida a la casa ellos dijeron tú dices que vaya yo voy contigo le di Mateo el publicano cobrador de impuestos sabe que ese hombre no le convenía dejar la chamba le daban un porcentaje de los impuestos que le cobraba el pueblo para el imperio romano él llevaba un moche santo llevaba una comisión por eso eran odiados los publicanos porque los publicanos exprimían al pueblo para darle al gobierno romano ellos se quedaban con un porcentaje y cuando Jesús llama a Levi al porcentaje ni que nada dice que dejando ahí en el versículo 27 después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Levi sentado al banco de los tributos públicos y le dijo Jesús si está ahí no, no está póngalo háblalo conmigo después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Levi sentado al banco de los tributos públicos y le dijo y que dice el 28 el 28 ni siquiera corte de caja hizo porque la obediencia la obediencia es clave ¿cuántos dicen amén? digan conmigo mi actitud dicen mucho amado aquel leproso que llegó con Jesús llegó con una actitud de adoración y se postró delante de él eso lo encuentra en Mateo capítulo 8 versículo 1 y le dijo Jesús si quieres puedes limpiarme dice la Biblia que Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo quiero se limpió su actitud movió la mano sanadora de Jesús le llamó Señor no le exigió tuvo una actitud humilde dice la Biblia que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia pero también hermano diga conmigo la fe es esencial en Mateo 8 5 a 10 encontramos la historia de aquel hombre que tenía un paralítico en su casa ¿se acuerdan? y era un centurión un hombre de autoridad y dijo Jesús yo voy y le voy a sanar dijo Señor no soy digno que entres bajo mi techo solo di la palabra y mi siervo sanará y Jesús dijo nunca en Israel he hallado tanta fe ¿de qué te sirve venir a Jesús si no tienes fe? ¿están conmigo? por eso es importante la fe es esencial ¿se acuerdan de aquella mujer del flujo de sangre? ¿qué decía la mujer del flujo de sangre? si tan solo tocare el borde de su manto yo seré sana y me gusta lo que dice el versículo 22 del capítulo 9 pero Jesús volviéndose y mirándola le dijo ten ánimo hija tu fe te ha salvado y fue la mujer fue salva desde aquella hora es como debemos llegar a la presencia del Señor pero encontramos también diga conmigo clamar es importante ¿qué dice Jeremías 33? clama a mí y yo te responderé ¿cuántos de ustedes oran para afuera y no para adentro? a veces decimos a la gente vamos a orar hermanos si hermano habla si hermano clama clama al Señor porque él dijo si tú clamas a mí yo te voy a responder tenemos a unos ciegos que están ahí en Mateo 20 29 al 34 al salir ellos de Jericó le seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús pasaba clamaron ¿qué hicieron? clamaron clamaron ¿qué le indica la palabra clamar? ¿qué hizo la gente? ¿qué hizo la gente? versículo 31 y la gente les reprendió para que callasen pero cuando la gente les reprendió ¿qué hicieron estos locos? clamaron más y le dijeron Señor hijo de David ten misericordia de nosotros y ¿cuál fue el resultado de ese clamor? recibieron la vista ¿qué? ¿están conmigo? amados digan conmigo la insistencia logra el milagro a veces a veces nosotros no recibimos el milagro porque simple y sencillamente no insistimos ¿cuántos recuerdan la historia de la mujer sirofenicia de Mateo capítulo 15 Mateo capítulo 15 del versículo 21 al 28 quiero que la leamos así bien rapidito ya estamos terminando Mateo 15 21 al 28 saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región ¿qué hacía? lo mismo que los ciegos ¿qué hacía? clamaba ¿cuál era su clamor? Señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio y Jesús rápido le contestó no ¿qué sucedió? ahí en el versículo 23 dice pero Jesús no le respondió palabra dile que está a tu lado no te hagas si el pastor te hubiera hecho no hubieras vuelto aquí imagínse que usted llega pastor tengo este problema pastor pastor y yo pelón pelaca ni quien uno que viene contigo no vuelvo a venir ahora mire no termina así y luego dice entonces acercándose sus discípulos le rogaron al Señor y ella estaba oyendo y le dijeron Señor bórrala del mapa Señor sácala qué vergüenza esa vieja Señor porque vieja viene del arameo mujer atormentada que busca al Señor 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 o sea nos está haciendo mala publicidad esta señora o sea nos está nos está rompiendo el protocolo qué oso con esta señora sí sí y la mujer oyó qué hubiera dicho usted si oye alguno de los líderes aquí decirme algo aquí chichincle pedazo de seo qué te crees por eso por eso no salimos bien de su presencia muchos salen amargado porque defectos siempre va a haber y a veces el pastor te va a fallar para que tú aprendas a buscar la presencia de Dios no me estoy justificando a veces la gente que nos rodea de la que tú esperas más es la que no te va a responder pero para qué quieres eso si tú tienes la presencia de Dios amén ahora el señor le dice señor despídela póngalo de nuevo señor despídela porque da voces tras nosotros y luego Jesús se le ocurre hablar imagínese y responde Jesús no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel como diciendo esta es cananea no es judía yo vengo a los judíos con permiso Jesús dijo Jesús y la mujer dijo ándale te voy a insistir y dice que ella vino entonces ella vino y se postró ante él diciendo señor socórreme y cualquiera de nosotros esperaba que Jesús dijera está bien hija ya voy a sanar no mire lo que le dijo respondiendo cuando Jesús le dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos le estás llamando perra mija pues si ella es perrilla yo soy la perrona pero que hizo la mujer si señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos si con migajas mi hija es libre dame las migajas y luego mire el resultado del encuentro el resultado del encuentro porque hay gente que se encuentra con Jesús y no recibe nada porque no aguanta nada no aguanta nada hombre ay hace calor ay hace frío ay está muy fuerte el ruido ay el hermano fulano ay la hermana fulana hubieras estado como esta mujer esta mujer insistió y mire mire y vuelve y me estoy respondiendo a Jesús le dijo oh mujer grande es tu fe mire mire hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora es el resultado de una actitud correcta ante la presencia del Señor amén y bueno termino cada vez que te encuentres con el Señor demuéstrale tu amor como aquella mujer que llegó delante de Jesús Mateo 7 44 el 50 y vuelto a la mujer dijo a Simón ves esta mujer Simón entré en tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos esa es la actitud que debemos tener ante su presencia no me diste beso mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite mas esta ha ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados ahí está el resultado de una reacción correcta ante el encuentro con el Señor que cambia una vida y le dijo Jesús te digo que los muchos pecados le son perdonados porque amó mucho mas a quien a quien se le perdona poco poco ama y a ella le dijo tus pecados te son perdonados y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre si quien es este que también perdona pecados estaban en su presencia pero criticando juzgando señalando no recibieron nada pero esa pecadora esa mujer pecadora recibió unas palabras de Jesús y dice en el versículo 50 pero Jesús le dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz ella recibió los otros no recibieron dale la gloria al Señor cada vez que estés en la presencia de Dios mueve su corazón con tu gratitud porque todos tenemos algo que agradecerle al Señor por mas mal que te ha ido por mas luchas que estés pasando por mas procesos difíciles que estés enfrentando yo estoy seguro que tu tienes algo que agradecerle a Dios pero a veces nosotros nos pasamos murmurando contra Dios por lo que no tenemos en lugar de agradecerle lo que Él ha hecho ustedes conocen la historia de Lucas 17 cuando Jesús sanó a 10 deprosos se acuerda le gritaron de lejos Señor límpianos el Señor dijo vayan muéstrense a los sacerdotes y mientras ellos iban fueron sanados pero solo uno regresó todos tuvieron un encuentro con el Jesús sanador pero solo uno solo uno regresó para mi fue el único que conservó lo que Dios le había dado porque valoró porque apreció amén y cuando estés en la presencia del Señor hazlo tu prioridad hazlo tu prioridad se acuerdan de aquellas dos mujeres una servía y la otra estaba a los pies de Jesús recuerdan Marta y María gloria a Dios por la gente que sirve pero Jesús dijo de María Marta de Marta 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 afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria estar en mi presencia y María ha escogido la mejor parte la cual no le será quitada cuando estés en su presencia compártelo con los demás como la mujer samaritana de Juan 4 28 a 30 dice el versículo 39 muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que yo he hecho esa mujer nunca jamás fue la misma y por último cuando estés en su presencia invócalo y serás salvo Lucas 23 39 al 43 y uno de los malhechores que estaban colgados de injuriaba diciendo si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros los dos tenían la misma oportunidad uno estaba a su izquierda otro estaba a su derecha los dos estaban al lado de Jesús los dos estaban encontrando con Jesús si o no en el último minuto de su vida a punto de morir Dios les estaba dando la oportunidad de encontrarse con Jesús y uno que fue lo que fue lo que dijo uno de ellos le injuriaba diciendo si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros respondiendo el otro le reprendió diciendo ni aun temes tú a Dios estando en la misma condición nosotros a la verdad justamente padecemos por lo que recibimos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos más este ningún mal hizo y luego el hombre aprovechó la presencia y le dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso aprovechó su presencia amén y romanos 10 versículo 13 dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor este será salvo